¡Hola a todos amigos de YouTube! Espero estén teniendo un excelente día. Hoy les traigo las mejores aplicaciones imprescindibles para nuestros Apple Watch. Sin más que decir, quédense a ver este magnífico video. La primera aplicación que les voy a mostrar el día de hoy para sus Apple Watch es A Pensar. Esta aplicación nos otorga un pequeño minijuego en nuestro reloj. Nos da cuatro imágenes y nosotros tenemos que adivinar la palabra que va relacionada con estas imágenes. En este caso la palabra es agua, como pueden ver está muy sencillito, pero después va aumentando el grado de dificultad. También directamente desde la aplicación que la tenemos en el iPhone. Ahí nosotros vamos a poder seleccionar otros minijuegos ya que no es el único que hay. Y pueden pasar bastante tiempo entretenidos simplemente desde su Apple Watch con esta increíble aplicación. La siguiente aplicación me gustó muchísimo porque es una calculadora para nuestro Apple Watch. Me recordó a esos antiguos relojes que tenían una calculadorcita ahí. Y bueno, también nos deja realizar conversiones, por eso está bastante completa. Pero primero que nada vamos a checar la opción de calcular. Aquí nosotros vamos a poder realizar sumas, restas, multiplicaciones y divisiones. Es una calculadora muy sencilla, pero que es bastante útil y está perfecto traerla en nuestra muñeca todo el tiempo. Shazam es una aplicación que sin duda ustedes deben de tener en su dispositivo, ya sea en su iPhone o ahora adaptada a el Apple Watch. Ustedes simplemente tienen que presionar escuchando y les va a decir el nombre de la canción que está sonando o que ustedes están escuchando en ese momento. Así que está buenísima, en el Apple Watch funciona perfectamente bien y es muy práctico. Súper rápido podemos seleccionar escuchar y nos va a decir el nombre de la canción. De nuevo les traigo otro minijuego que me gustó muchísimo. Nosotros simplemente le tenemos que dar en Play o en Comenzar. Y este es un minijuego de memoria, ¿ok? Nos van poniendo ciertos símbolos, ciertas formas y nos preguntan si es la misma que la anterior. Como pueden ver igual es un minijuego muy sencillito, pero que te va a ayudar bastante. Y te va a poner a prueba la memoria visual que tú tienes. Así que entonces descárguenlo, está muy bueno y divertido. Ahora vamos con un traductor buenísimo para nuestro Apple Watch. Nosotros podemos modificar el idioma que queremos que se traduzca en nuestra aplicación que tenemos en el iPhone. Simplemente le tenemos que presionar, seleccionamos lo que es el micrófono, comenzamos a decir una frase y le damos en OK. Listo, una vez hecho eso nos va a sacar la traducción y también nosotros vamos a poder reproducirla sin ningún problema. Tenemos la opción de cambiar de idioma también del lado izquierdo, está bastante útil. Y la última aplicación que les voy a mostrar y mi favorita es la de Chirp. Desde que eliminaron Twitter la aplicación nativa del Apple Watch, la verdad yo me sentí muy triste. Pero ahora tenemos esta otra opción, la cual es prácticamente idéntica. Nos va a dejar checar nuestros tweets, los tweets de las personas a los que seguimos, el timeline, las menciones, todo perfectamente bien. Así que es una aplicación bastante buena para nuestro Apple Watch, para poder estar checando Twitter desde ahí. Me gustó muchísimo, así que yo les sugiero que la descarguen. La aplicación desde el teléfono, desde el iPhone, simplemente tienen que iniciar sesión y listo, va a funcionar perfectamente bien. Y bueno amiguitos de YouTube, estas han sido mis aplicaciones imprescindibles para el Apple Watch. Si ustedes quieren recomendar alguna, déjenla aquí abajo en los comentarios. No olviden ponerle me gusta a este video, compartirlo con sus amigos, activar las notificaciones y suscribirse al canal para que YouTube les avise cada que yo suba un video. Y por supuesto me pueden ir a seguir a las redes sociales que les estarán apareciendo aquí en la pantalla. Y también las siguen aquí abajo en la descripción. Nos vemos hasta la próxima, bye.